Mi fuerza y nada tiene el poder del trueno Y mi nombre de pelea es Taino JUPITER Get ready fighters, go for pro Trueno de JUPITER Resuena Centella de los valientes de JUPITER Trueno de los valientes de JUPITER Centella de los valientes de JUPITER Como se estreme Mi planeta guardia es JUPITER Que venga a la tormenta y el trueno haga temblar Trueno de JUPITER Resuena ¡Gaña JUPITER! ¡Gaña JUPITER! ¡Ataje de hoja es el nombre de JUPITER! ¡A alguien que haré mi vida por la amistad! ¡Nadie me vencerá! ¡Mi planeta guardiaan cría la planeta de las nubes que parece el Tragón Supremo! ¡Drueno de JUPITER ¡Drueno de JUPITER ¡Gracias!